Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con J.C.D.S. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV y Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Partidos de oposición amenazan con no participar en elecciones del 2024 si la Junta Central Electoral no revoca resolución. Farideh Raful califica como chantaje de la oposición sopesar participar en elecciones. Y Lionel Fernández dice que el gobierno solo da picazos, pero no construye nada. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios, por favor. En el nombre del presidente, en nombre del corazón. Ayúdanos, por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 849-621-8421. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa, de 300 pesos, llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Una vez que pruebas el 5G de Claro, quieres tenerlo siempre. Por eso en Claro, te brindamos el mejor y más rápido 5G del país con cobertura en 31 provincias, sirviendo a más de la mitad de la población a nivel nacional. Tú también puedes ser parte de la red líder 5G. Elige entre una gran variedad de planes móviles postpago y más de 35 modelos de smartphones disponibles. Experimenta la ultra velocidad del 5G en Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. Con la mayor velocidad y cobertura. Hacienda Biológica Virginia, agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia, en Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y la resolución de la Junta Central Electoral sobre las reservas de candidaturas sigue causando conflicto entre los diferentes partidos políticos. Escuchamos la posición del PLD, del PRM y de la Fuerza del Pueblo. Pero otros partidos de oposición, la mayoría minoritarios, están amenazando con no participar en las elecciones del 2024 si la Junta no revoca esta resolución. Para depositar un recurso de reconsideración contra la resolución 13-2023. Que la Junta haga las reservas de candidaturas para los partidos, como pasó con las elecciones pasadas. Todos los partidos que estamos aquí y los que hoy apoyan la resolución de la Junta, hicieron las reservas de la totalidad de las candidaturas a cargo deletivo. Todos. Podemos perfectamente recorrer y hasta el Tribunal Constitucional, porque hay violaciones de tipo y de carácter constitucional en este defenso jurídico de la famosa resolución 13-2023. Bajo ese esquema, no hay garantía para que aquí se hagan unas elecciones transparentes, objetivas y participativas en el 2024. Yo creo que somos muchos los partidos políticos que, en caso de que se mantenga ese criterio, vamos a sopesar nuestra participación en las elecciones. Nosotros estamos convencidos, este grupo de organizaciones políticas, de que la Junta va a acoger la reconsideración que hoy depositamos. Porque lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de la ley. Lo que estamos reclamando es lo que la propia Junta Central Electoral propuso. Desde que la Junta Central Electoral presentó este borrador de la resolución sobre las reservas de candidaturas, muchos dicen que las elecciones del 2024 están en peligro. Luego de las amenazas de la oposición de no participar en las elecciones, el PRM le responde a estos partidos. Nosotros tenemos un sistema de partido maduro, consolidado, y que ha sido un verdadero ejemplo para América Latina como sistema de partido. Nuestro liderazgo en cada una de las situaciones verdaderamente compleja que se han presentado. Esto no, esto se trata sencillamente de un tema de una resolución que no afecta ni beneficia a nadie en particular, sino que fortalece la democracia interna. De lo que se está hablando en ese sentido es de que la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que la Junta no puede desacatar va a permitir que los miembros de los partidos políticos puedan ser candidatos a cargos de elección popular sin ser afectados por decisiones que se tomaban en el pasado, de que los partidos se reservaban todos los diputados, todos los senadores, todos los alcaldes, sobre la base de que se aplicaba a nivel nacional. Yo pienso que lo más importante es que esta resolución, por supuesto, conforme a la sentencia del TCE, fortalece la democracia interna de los partidos políticos, conforme al artículo 216 de la Constitución que manda a que los partidos funcionen dentro del marco de respeto a la democracia interna y con transparencia. Yo pienso que ese debe ser el norte de todos los partidos políticos y por lo tanto es un derecho que tienen los partidos que decidan hacer. Mientras tanto, la senadora Farideh Raful califica como chantaje de la oposición sopesar participar en las elecciones del 2024 por la resolución de la Junta Central Electoral sobre las reservas de candidaturas. Yo creo que ese es un chantaje y que la Junta Central Electoral está en el ejercicio de sus facultades, ya la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario del Ministro Moderno se ha pronunciado al respecto, lo mismo ocurrió en el año 2020, es su facultad y nosotros vamos a la contienda electoral con la institucionalidad que queremos que exista y con las garantías. Ya lo demás yo creo que es chantaje y le hacemos el flaco servicio a la democracia nacional en la medida que los partidos políticos se debilitan y ejercen este tipo de presión que en nada ayuda a poder fortalecer nuestras instituciones. Muy bien, gracias. Y cambiando de información, el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, vuelve a remeter en contra del gobierno. Él dice que esta gestión se ha caracterizado por solo dar picazos, pero que no construye nada. La provincia de Peravia, al igual que el resto de la provincia del país, para el mes de septiembre tendremos exactamente el 100% que necesitamos para salir triunfantes en mayo del 2024. Va a ser fácil, es cuestión de salir a la calle e identificar a aquellas personas que tienen una simpatía, y hoy la simpatía se multiplica porque hay una frustración colectiva con un gobierno que no ha cumplido con su palabra, un gobierno que da picazos, pero un gobierno que no construye nada. Y por lo tanto la gente está contando cada día para que llegue en mayo del año 2024 y decirle, ¡qué para fuera que vaya! Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, el regidor de Jarabacoa enfrenta al ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton. La coalición socioambiental en defensa de la sierra anuncia marcha frente al Palacio Nacional. Y la Policía Nacional apresa a un reconocido delincuente acusado de varios homicidios y robos en Santiago. Esto y mucho más después de la pausa.